¡Hola, mis ranitas plataneras! Espero que estés mega recontra. ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Bien! Chicos, feliz inicio de semana. Espero que estén bien toditos. Espero que hayan hecho todas sus tareas, que se hayan portado bien, que hayan pasado un fin de semana increíble, mis ranitas plataneras. Recuerden que tenemos una meta de 1.500 likes para el próximo video y también recuerden que si quieres ser una ranita platanera oficial, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal y activar la campanita que suena así como suena, Pepe. ¿Cómo suena, Pepe? ¡Ah, si no suena, Pepe, suena! Chicos, no puede ser. Estoy un poco triste y a la misma vez estoy feliz, chicos. Estoy un poco triste y a la misma vez feliz. ¿A qué no saben por qué, mis ranitas? Porque, miren, miren, todo el mundo aquí. Todo el mundo está aquí porque falta exactamente un día para que se acabe esta actualización. ¡No puede ser! ¡No puede ser, chicos! Pero bueno, pero bueno. Este, se vienen muchas cosas nuevas y de eso se trata este video, chicos. De un nuevo spoiler que me acaban de mandar los creadores y los administradores de PKX. ¡Que está increíble, chicos! ¡Está increíble! ¿A qué no saben qué? ¿A qué no saben qué? Si a ti te gusta ser doctor, si tú quieres ser policía cuando seas grande, si quieres ser un youtuber, si quieres ser cantante, si quieres ser cocinero, si quieres ser estilista, lo que tú quieras ser, vas a poderlo ser en PKXD. ¡Sí, así como! ¡Ay, Chucky! ¡Ay, ahí está Chucky! ¡Dios mío, qué le pasa a la gente, está Chucky! ¡No! ¡Ay! ¡Toy Chucky! ¡Ja, ja, ja! ¡Como la Kuki! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le está pasando a la gente? ¡Ya se está disfrazando de Halloween! ¡No puede ser! ¡Tengo su... ¡Ay, ya, Pepe, por favor, Dios mío santo! ¡Ay! ¡Se hizo de día tan rápido! ¡Dios mío! ¡Qué rápido se hizo de día! A ver, chicos, como les estaba diciendo, tengo un nuevo spoiler que les va a interesar porque, de verdad, está papachón. Como ya habían visto, nosotros vamos a poder tener nuevos pasos, chicos, nuevos pasos que van a estar papachón. Podemos tener nuevas poses, nuevos pasos y nuevas... ¿Cómo se llama? Y nuevas poses. Poses, pasos y... ¡Pases, piso, pasos! ¡Ja, ja, ja! Nuevas poses, pasos y... ¡No me acuerdo cómo se llama la otra! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Y aparte de esto, cuando salga, termine esa actualización, se va a venir esto que está aquí, chicos. Esto que está aquí. Ya se los voy a leer, mis raritas. Se los voy a leer ahora mismo. El spoiler dice así. ¡Encontrar una profesión! ¡Ja, ja, ja! Dice, use el hashtag PKXD Spoiler en tus redes sociales para contarles a todos lo que vas a descubrir. Dice, ¡Hola Simba! El otro día visité al científico y lo vi trabajar. ¡Fue tan hermoso! Ver cuán interesado estaba en probar y comprobar hipótesis para generar conocimiento sobre nuestro universo. Aquí está, como ven en pantalla, chicos, aquí está el... ¿Cómo se llama esto? El... El científico, chicos. El científico loco. Vemos acá que hay como una fórmula atrás de él. No sé si lo logran apreciar, chicos. Hay como una fórmula. Ahí está. Va a seguir la chismosita. Y tiene como un aparato aquí. Que no sé qué será ese aparato, chicos. ¿Ustedes qué creen que sea ese aparato? No lo sé. No lo sé. Está ahí todo normal, chicos. Está todo normal, todo facherito. ¿Qué estará haciendo este científico en estos momentos? No lo sé, chicos. No lo sé. Así que, bueno, seguimos leyendo, seguimos leyendo. Ok. Vamos a ver qué dice. Quiero ser una profesional increíble como él. Pero primero, necesito averiguar qué profesión quiero ejercer. ¿Qué crees que me conviene? A ti te conviene el chisme. El chisme. Porque eres bien chismosa y metida. No, mentira, mentira. A ti te conviene trabajar en comunicación social, en el noticiero, en la farándula. Porque estás en todo metida. En todo estás. En todo y obsidida. Creo que le pediré algunos consejos a Admin. A mí no me pidas consejos porque yo soy malísimo dando consejos. Te lo diré cuando decidir. Me imagino que te lo diré cuando lo decida. Abrazos, Job Seagir. Gracias por los abrazos. Ok, chicos. Están escuchando eso que acaba de decir Job Seagir. Que va a buscar una profesión. Eso es un spoiler más claro que el agua. Que vamos a tener profesiones dentro de PKXD. O sea, que si tú te gustaría ser un doctor, tú vas a ser un doctor y vas a curar a todo el mundo. O sea, vas a curar de la simpepidemia. Si tú quieres ser un policía, vas a atrapar a los malvados, a los hackers, chicos. Si tú quieres ser, a ver, una bailarina, vas a bailar, vas a bailar sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. ¿Vieron eso? Miren este chiste. Baila sin cesar. Baila sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Ay, no puede ser. Y también si tú quieres ser un superhéroe. Bueno, eso no es una profesión. Pero bueno, si quieres ser un superhéroe vas a poder ser un superhéroe. No sé cuántas profesiones van a haber, chicos, pero sí estoy seguro de que van a empezar a haber profesiones. Y tú vas a poder elegir. Quiero ser doctor, quiero ser veterinario, quiero ser lo que tú quieras, chicos. Yo voy a ser. Yo voy a ser. No sé qué voy a ser. Yo quiero ser. No sé qué quiero ser. No sé qué quiero ser yo. Usted, ¿qué les gustaría que fuera así? ¿Un doctor, un cantante? ¿Qué les gustaría, chicos? ¿Qué les gustaría? El Pepe va a ser la mascota más famosa del universo. Ok, chicos. Y hablando de eso, vamos a hacer algo bien interesante, chicos. Y si nos convertimos en profesional. Ok, voy a ir acá, que es donde yo me convierto en todas las cosas. Voy a ir acá a la peluquería, al estilismo. Hola, cabecel micrófono, ¿cómo estás? Hola, cabecelado. Ok, vamos a convertirnos en doctor, chicos. En doctor. El doctor tiene esto. Esta cara está bien. Voy a ser un doctor loco, chicos. Un doctor loco. Ok, vamos a ver. Abrimos acá. Ok, vamos a convertirnos en un doctor. Para ver cómo nos veríamos como doctor, ranitas. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, ok. Aquí está. Aquí está esto. Dios mío santo, chicos. Dios mío santo. Aquí está este pantalón. Ok. Yo creo que este pantalón no era, pero bueno. Ok. ¿Qué gorro usa un doctor? Un doctor creo que no usa gorros, chicos. No, no. El doctor no usa gorros. Así que sin gorros, chicos. Un estetoscopio que es para escuchar el corazón. Pero ya lo tengo guindado, chicos. Así que bueno. Vamos a ponerle unos guantes, chicos. Porque los doctores tienen guantes. Cuando se ponen los guantes me dan miedo, sinceramente. Estos guantes me parecen bien. Voy a ponerme los verdes porque a mí me encanta el verde, chicos. Ok. Y voy a poner unos zapatos. Bueno, yo voy a tener mis zapatos de rana. Voy a ser una rana doctora. Ok. Así sería yo de doctor, chicos. Así sería yo de doctor. ¿Qué les parece? Pero tengo el pantalón de tiburón. Pero no importa. Vamos a ver a quién es enfermo. ¿Quién tiene simbepidemia? Yo le doy a Zetaminofen. Yo le doy a Zetaminofen. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver. ¿Cómo te llamas tú? Jacob Pro. ¿Tienes simbepidemia acaso? Mira. Él tiene una enfermedad. Este que está aquí. Él tiene la enfermedad de la mentiricitis. Él dice que es Zetamin. Pero no es Zetamin. A ver. Aquí está David. A ver quién más puede estar enfermo. A ver. El Pepe. El Pepe va a estornudar. Estornuda Pepe. ¡Chuu! Pepe. ¿Qué es esto? ¡Rudo! Ok. Ahora nos vamos a convertir. Ahora nos vamos a convertir. A ver. ¿En qué nos podemos convertir? Vamos a convertirnos en un policía. En un policía. ¡Wiu! 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 Ok. Vamos a ver. Ok. El policía yo creo que está bien. Así bueno. Vamos a cambiarnos. A convertirnos en policía. Ok. El policía normal. Normal. El pelo puede ir así chicos. El policía. Bueno. Más que policía parece como. Parece como un vigilante de un edificio. ¡Ja, ja! Parece un vigilante este hombre. Ok. Vamos a ver. Nos ponemos este uniforme. Que está bien, bien, bien feo. ¡Ja, ja, ja! No me gusta este uniforme. Y vamos a ponernos esto para que él crea que es un. Para yo creer que soy un capitán chicos. Para yo creer que soy un capitán. Ok. Me voy a poner esto para sentir que soy un capitán de un avión. ¡Ja, ja! Un piloto chicos. Ok. Vamos a ver. Y me voy a poner esta mano acá. Para sentir que soy de una nave espacial chicos. ¡Una nave espacial! Ok. Y me voy a poner a ver que zapatos me puedo poner. ¿Estos? No. Vamos a ponernos. Vamos a ponernos unos seriecitos chicos. Ok. Y ahora somos el capitán ranita. La ranita capitana. ¡Ja, ja, ja! Dios mío santo. Miren. ¿Qué les parece? Miren. Estoy todo fachero chicos. Todo fachero. ¡Tengo sed! ¡Ay no Pepe! Ya. 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 Termina de tomar lo que tú quieras tomar. Dios mío santo. ¿Qué tanta sed tiene? Ahí anda con tu hermano ahí. ¡Ja, ja, ja! A ver. Me voy a disfrazar de un último. Vamos a ver de qué me disfrazo. Vamos a ver. Me voy a disfrazar. Vamos a ver de qué me voy a disfrazar. ¿Qué profesión puedo tener? Vamos a ver Pepecito. ¿Qué profesión me deis? ¡Oh la cabeza del micrófono! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh la cabeza helado! ¡Ja! Ok. Ok. Vamos a ver. ¿Qué profesión puedo tener? ¡Ay, ay, ay! Ya sé. Ya sé qué voy a hacer. Voy a buscar aquí para ver qué profesión se parece. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver qué profesión puede haber acá. Vamos a ver qué profesión nos puede facilitar P.K.X.D. Creo que nada más doctor y policía porque no veo más nada. Aquí este. Este sería una profesión un poco tenebrosa pero bueno. Es la que estoy viendo aquí hasta los momentos. Ok. ¿Nos ponemos este? ¿Será? Ah, no este. Este nos ponemos. Ok. Yo creo que sin sombrero. A ver. Sin audífonos. Sin guantes. Oh, yo me pondría unos guantes morados. Estos. Estos me quedan papachongos. Me pondría estos zapatos. Sí, estos zapatos también quedan bien. Ok. Y a ver. Me pondría este lado aquí que combina. Combina con lo que quiero hacer. Y me pongo la cara blanca, chicos. Y me pongo también. Vamos a ver qué más me pongo. Ah, chicos. Y si me pongo esta cara. No, no. Esta cara está. Esa cara no. Esa cara no. Y me pongo esta cara mejor. Esta cara está más papachonga. Ok. Y ahora. Ya me imagino que saben de qué me disfracé. Aunque. Aunque, chicos. Me gustaría más tener estos guantes. Vean esto. Ok. Me compro esto. Y me convertí en el payaso del cumpleaños, chicos. Soy un payaso. Soy un payaso. A ver. Hola. ¿Quién me invita a su fiesta? Ja, ja, ja. Ah, pero no soy este payaso. Ese payaso ahí no soy. Soy un payaso bueno. Un payaso que hace reír a la gente. A sus raritas plataneras. Ja, ja, ja. Y bueno, mis raritas plataneras. Espero que les haya gustado este video. Déjenme saber en los comentarios. ¿Qué? Déjenme saber en los comentarios. ¿Qué? Déjenme saber en los comentarios. ¿Qué? ¿Qué profesión les gustaría que fuera Simba? ¿Y qué profesión les gustaría ser a ustedes también? Doctor. Eh. Eh. Piloto. Eh. Corredor de carreras. Eh. Un abogado. Un policía. Este. ¿Qué más pueden ser? Un constructor. ¿Qué les gustaría ser? Déjenme saber en los comentarios. Voy a ver qué les gustaría ser a mí. Ranitas plataneras. Y bueno. Esperando que salga ya la nueva actualización de BKXD con los nuevos bailes y las nuevas profesiones. Y bueno. Ahora sí. Chaito. Chaito. Y como chito. Chaito.